...del ejército. Nuevos asentamientos, un nuevo camino, un nuevo destino. La comunidad de Guarumito cuenta con 750 hectáreas para trabajar. En estos momentos trabajan 8 hectáreas de yuca y 15 hectáreas de parchita. Además tienen un criadero de lombrices que sirve para la creación de abono orgánico. Nos encontramos en la zona que está siendo cultivada de yuca y que cuenta con el apoyo de dos ingenieros agrónomos provenientes del programa de nuevos asentamientos del Fondo Único Social. Nos encontramos con la familia Domínguez, otro de los ejemplos de trabajo, de fuerza de voluntad y de dedicación de esta comunidad de Guarumito. ¿Podría contar un poco cómo ha sido su experiencia? Ante todo, buena tarde. De mi experiencia en el cultivo de parchita y yuca, le puedo decir que, bueno, me he estado acoplando a los régimenes de la gente del nuevo asentamiento, que es lo que nos han estado apoyando, en lo que es enseñarle a uno cómo se siembra la yuca, cómo se lleva la parchita, y el Fondo Único Social, que son los que nos han apoyado. Un aporte de venezolana de televisión por el país. Imagínense. Imagínense.